Vente, vente, bonita, vente Ey, todavía no ¿Qué tal amigos de Rancho González? ¿Cómo están? Estamos aquí Visitando a estas chicas en el potrero Aún están en potrero Nos vamos a casa Les traemos sus minerales Están en el último tercio de la gestación Bueno Así sean las 10 de la noche Tenemos que poner minerales El potrero ya está Ya está en las últimas Ya estamos terminando Ya estamos terminando de De pastorear Ahorita están Ya sin cerco Están en un tramo Donde repasan Nada más Si ha quedado algún pasto por ahí Pues Lo Lo recogen Están muy buenas para estar en En esta condición corporal Las angos Son muy resistentes a la sequía Y bueno Están en el último tercio De la gestación Aquí están Aquí está Simoneta Melania Melania Bueno Pronto, pronto Cambiamos a otro potrero Como unos 15, 20 días Y nos vamos a casa A consentirlas Este año no No llovió mucho No tenemos Tantos pastos No tenemos Este Tanto tiempo El año pasado bajamos en junio Y a paridas Y con cría el pie Aquí vienen estas chicas Vean nada más Que condición corporal traen Hola bonitas Hola muñecas Aquí están Vente bonita Vente Vean nada más Es Una belleza Esta en potrero Aún seguimos en potrero Con estas chicas Vente bonita Vente Vente Aquí está Una bonita Y bueno Les mandamos un saludo Y estamos disfrutando Este paisaje Este atardecer Y bueno Aquí Aquí estamos suplementando Minerales Adicionados Con un poco de soya Y un poco de grano seco Medio kilo por vaca Medio kilo por animal Entre los minerales Y la soya que les damos Y el grano seco Aquí están Vente bonita Vente Tornado Y el grano seco